Perfecto, jóvenes, buenos días, señores y señoritas estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de educación física y la última de este año que tengo con ustedes, ¿sí? Pues, primero que nada, vamos a trabajar la parte práctica, después vamos a pasar a la parte un poco teórica en el cual inspiro su participación y la colaboración de todos, ¿sí? Bien, por favor, si alguien entiende algo, ya sabe, me levanta la mano y vamos aumentando las dudas o inconvenientes. ¿De acuerdo? Póngase de pie todo el mundo, por favor, nadie se queda sentado. Vamos poniéndose de pie. Vamos trabajando de pie, por favor. Listo, aprofamos manos, vamos, afloje manos, aquí al frente comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos hacia adentro, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, abrimos y cerramos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Manos a los hombros, por favor, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Manos a los hombros, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, ponemos cuello, muy bien, muy bien, perfecto. Puede tomar asiento, jóvenes, puede tomar asiento, ya estamos un poco más activos y vamos a comenzar con una actividad que se les ha planificado a ustedes de lo que es la gimnasia cerebral que no hemos trabajado todavía con ustedes. Entonces, por favor, ya sabes, mano derecha, sí, todo el mundo, levánteme su mano derecha, no la mía, su derecha, todo el mundo. Listo, mano derecha, perfecto. Vamos, mano derecha a la nariz. Listo, vamos, mano derecha a la nariz. Mano izquierda, oreja derecha. Listo. Mano izquierda, oreja derecha. Por al frente va la mano que va a la oreja. Sí, por al frente. Listo, ya sabes, cuando yo digo cambio, vamos a hacer el cambio. La mano que estaba en la nariz se va a la oreja y la mano que estaba en la oreja se va a la nariz. Esto es para activarnos un poco más rápido, ¿de acuerdo? Vamos, cambie. Por ahí veo personas que están cogiendo las dos orejas, otros se cogen los cachetes. Cambie. 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 Cambiamos. Cambiamos. ¿Ya? Tengas ahí, quietitos. No, no suelten las manos. Quédese ahí, quietitos. Me va a atender. Lo que usted está haciendo ahorita, ya sabes, es una crisis de coordinación, pero también lo que estamos trabajando es parte de lo que es gimnasia cerebral. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto? Nos sirve para activarnos en las mañanas, ¿sí? Las mañanas, lamentablemente, la mayoría de personas todavía no estamos al 100 porque recién estamos en posición en reposo, que en este caso, que en este caso sea el descanso y pasamos a la actividad cotidiana. Entonces, estamos ahí. Cambiamos. Listo. Le vamos a ir subiendo la dificultad. Ya sabe, ya, como ustedes ya lo he hecho, ya ha habido un trabajo previo, entonces ya sabe cuál es la dificultad. Ahora, vamos a comenzar a dar el otro, como si cambiamos. Vamos, Alondra, dale. Vamos, Alondra, dale, no pasa nada. Exacto, cambiamos. ¿Se ve? Esto ahí nos damos cuenta. Todavía estamos desatentos un poco. Vamos, vamos. Cambie. 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 Por ahí veo a las personas que se quedan ahí y se hacen los cachetes así, creo, no sé, ¿no es cierto? Vamos, cambie. Ahora le vamos a dar tres aplausos al momento de cambiar. ¿Listo? Cambie. 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 Perfecto, ¿sí? Este es el primer ejercicio de gimnasia cerebral, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo algunos que tal vez la mayoría de nosotros conocemos o hicimos en la infancia que tuvimos, ¿ya? Para el siguiente ejercicio, por favor, necesito que se concentre muy bien, todo el mundo, ciérreme los puños enfrente, ¿sí? ¿Listo? ¿Listo? Mano derecha va a abrir. Mano izquierda va a estar hecho puño. ¿Ya? Cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo cambie, le digo a usted, cambie, usted lo que va a hacer es cerrar, abre y saque el pulgar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí me entendió? Todavía creo que hay incógnitas por ahí. ¿Listo? Vamos de nuevo. Mano derecha abierta. Sí, su derecha, no la mía. Su derecha. Mano derecha abierta. ¿Listo? Cuando yo le digo cambie, va a cerrar, abre y saque el pulgar. Saca el pulgar, saque el pulgar. De la mano que está hecho puño, sacamos el pulgar. Cambiamos. Alondra, me estás haciendo solo esto. ¿Ya? Es por eso les digo, a ver, pues préstenme la atención, jóvenes. Abrimos, sacamos el pulgar, ¿no es cierto? Cambiamos, sacamos el pulgar. Cambiamos, sacamos el pulgar. Por ahí veo a unas personas. Cambiamos, saca el pulgar. Perfecto, cambia, saca el pulgar. Cambiamos, el pulgar. ¿Ya? ¿Cuál es el error normalmente que se identifica aquí en este pequeño ejercicio? Que algunas personas solamente me están haciendo esto. Si se dan cuenta, algunas solamente me están bajando y subiendo los dedos. Pero, ¿cuál es el ejercicio? Que las dos manos vienen a hacer puño, abres y sacas el pulgar. ¿Ya? ¿Está entendido? A ver, todo el mundo, mano derecha, abierta. Izquierda hecho puño. ¿Listo? Perfecto. Vamos. Cambie, hacemos puño, abrimos, sacamos el pulgar. Cambie. Cambie. Perfecto, cambie. Saque el pulgar, Jennifer, sin ganas. Exacto, cambie. Muy bien, cambie. 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 Muy bien. Si se dan cuenta y ven cada uno con las personas que están prendidas las cámaras, ¿qué pasa? Algunos al momento de cambiar, sacan con recelo, le sacan el pulgar con un poco de miedo. No sé qué ha pasado, pero le sacan así. Bueno, sí, vamos de nuevo. Cambie. Cambie. Perfecto, ahorita ya no entendieron. Cambie. Cambie. Jennifer, me estás dejando abierto los pulgares, chistosa. Cambie. Eso, Jennifer. Cambia. Siempre hacemos puño y sacamos. Por ahí veo personas que al momento que le digo, cambie, abre las dos manos. No, solo una. Cambie. Cambie. Perfecto. Tenemos dos ejercicios ya aprendidos con ustedes. Vamos por el tercero. ¿Sí? Todo el mundo se pone de pie, por favor. Rápidamente. Ponga usted de pie. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el tercer ejercicio, miren, mano derecha a la cabeza. Mano derecha a la cabeza, por favor. Mano izquierda en el abdomen. ¿Sí? Y vamos a comenzar. La cabeza, la mano que está en la cabeza, va a dar golpes suavitos. No quiero que se lesionen en educación física. No. ¿Sí? Va a dar golpes suavitos en su cabeza y la mano que está en la izquierda, en el abdomen, comienza a frotar. Es decir, hacemos este movimiento. Ya sabe, cuando el abdomen cambie, la mano que está en el abdomen sube y comienza. Perfecto. ¿Sí? Y la otra frota. La mano que baja a la abdomen siempre va a frotar. La mano que va a la cabeza siempre va a dar golpes despacios. ¿Sí? Muy bien. Cambie. 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 Trate, trate ahí. Cambie. Por ahí veo unas personas que en la cabeza se están frotando. No, acá en la cabeza tenemos que dar golpesitos. Cambie. Cambie. Perfecto. Gracias. Ya tiene cogido. Lo mismo. Vamos a ponerle la dificultad. Y cada vez que nosotros vayamos a hacer el cambio, le vamos dando un aplauso, ¿sí? Con un aplauso. Vamos. Mano derecha a la cabeza. Mano derecha a su cabeza. Mano izquierdo a la abdomen. Y comenzamos. Cambie. 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 Vamos a sumarle dos aplausos, ¿de acuerdo, jóvenes? Cambie. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos tres ejercicios de gimnasia cerebra, ¿no es cierto? Vamos con el cuarto y el último. Es uno de los más sencillos. Pueden tomar asiento, por favor. Es uno de los más sencillos y de los más prácticos. Estamos, todo el mundo ya sabe, alguna vez lo hicimos, ¿sí? En la escuela, en el colegio lo hemos hecho. ¿Qué consiste en qué? Mano derecha, enviar la mano, la mesa, perdón, y mano izquierda va frotando. ¿Sí? Mano izquierda va frotando y cambiamos. ¿No es cierto? Cambiamos. Cambiamos. Listo, a todo el mundo comenzamos en esta posición. Mano derecha frotamos. Sí, mano derecha vamos a frotar, mano izquierda vamos a, perdón, mano derecha vamos a golpear, mano izquierda frotamos. ¿Listos? Empezamos. Comenzamos. Coordínenle este movimiento, por favor. Cambie. 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 La mano que está hecho puño es la que haga el pedo, la mano que está abierta es la que frota. Cambie. 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 Muy bien. ¿Listos? Tenemos aprendido cuatro ejercicios que nos ayudan a nosotros activarnos de mejor manera. ¿Sí? Nos mejora la concentración. ¿Ya? Perfecto. Todo el mundo vamos a hacer un ejercicio al azar. ¿Y qué consiste en lo siguiente? ¿Sí? Para ir cerrando esta parte de la actividad es lo que vamos a hacer lo siguiente. Por favor, pido la colaboración y la participación de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué forma? ¿De qué sentido? ¿De qué sentido? Que estamos dentro de la sesión tiene que estar repitiendo el mismo ejercicio que estoy haciendo yo. ¿Sí? Un ejemplo. Al momento que yo le doy el nombre de la otra persona. ¿Sí? Al momento que yo le doy el nombre de la persona. La persona ya no puede hacer el ejercicio que hice yo. Si no tiene que cambiar. Tiene cuatro ejercicios para hacer. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Ya? Si yo estuviera cuando ya se iba narrando una historia de Dios una vez, los estudiantes de segunda bachillerato A, no les gustaba hacer deberes. Entonces, yo le pregunté a Jaco y a Londra, ¿por qué no les gusta hacer deberes? ¿Qué tendría que hacer fácil de ahí? Seguir narrando y hacer algún movimiento. Exacto. Perfecto. Muy bien, a Londra. Sí, muy bien. Listo. Pero al momento que yo, la persona está haciendo. Sí, escúchame. Al momento que la persona está narrando la historia, todo el mundo de los que estamos aquí tenemos que estar haciendo el mismo ejercicio que está haciendo la persona. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si yo ya comencé con este, ¿no es cierto? A Londra ya puso de una, el de acá. La única regla es que no se puede repetir el ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿O no está entendido tal vez? Tiene cuatro ejercicios. De los cuatro, usted puede tomar el que usted se acomode, no hay ningún problema. Pero no se puede repetir únicamente el ejercicio de la persona anterior. ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver, jóvenes. Listo. Bueno, empezamos conmigo. Por favor, pido la colaboración de cada uno de ustedes para que la actividad salga de la mejor manera. Y al momento de narrar la historia, por favor. Cosas que tengan secuencia. ¿Sí? No va a pasar como por ahí en un curso pasó que aparecían los dragones, que no sé qué cosas. No. ¿Sí? Vamos con cosas consecuencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo el mundo ya sabe, comenzamos mano derecha a la nariz. Mano izquierda, oreja derecha. ¿Listo? Entonces, empezamos. Había una vez con los estudiantes del segundo bachillerato A, que no les gustaba la clase de educación física, porque el profe era medio loco y se inventó un cuaderno virtual, se inventó unas videos para evaluarme. Entonces, no les gustaba presentarme y yo le dije, Alondra, ¿por qué no me presentas tu deber? Porque están muy largos los deberes, debido a que nos han mandado muchas investigaciones. Continúa, ¿a quién le pasa la historia? A David. David Hidalgo, dale. Como tenemos muchos deberes, estamos mucho y podemos sufrir de enfermedades. Sí, cambia de brazo, cinco, cuatro. Y una enfermedad. Cambia de brazo, no oí. Sebastián. 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 No lo oí, listen. No, lo que te vengo ahorita, Sebastián, por no escucharle, dale, cambia de ejercicio. Porque los deberes están muy largos y estoy chiquito. ¿De cosa? Estoy chiquito. No te escucho bien. Los deberes están muy largos porque están complicados. Cinco, cuatro, tres, dos, perdimos. Profesor uno, estudiante cero. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Vamos a ver si es que se va con consulta para año nuevo. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Listo? Ya entendieron la historia. Usted tiene que estar atento. ¿Ya? Muy bien. Vamos de nuevo. ¿Listos? Vamos. Había una vez un profesor de educación física que les gustaba mucho molestar a los estudiantes. ¿Sí? Entraba o les decía, ¿por qué no quieren hacer deberes? ¿Por qué no quieren correr? Entonces yo le dije al estudiante Keila, ¿por qué no les gusta correr cuando yo les mando? No queremos correr porque ya vamos a salir a vacaciones y queremos descansar. Juan Fernando. Me quedé durmiendo en mi casa y le dije a Maite. ¿Qué te dijo Juan Fernando? Maite, dale. Cinco, cuatro, tres, dos. Escuché, Lice. Ah, no te dijo. Lo que sea, invéntate, dale. Cambio de ejercicio, cambio de ejercicio. ¿Y para cuál? Paquera. Cinco, cuatro, tres. El, no sé, hoy salí tarde de la casa para ir al colegio a entregar las bitácoras y me encontré con Daniela. Cuando yo la encontré, nos pusimos a hablar un rato sobre el trabajo de plan de vida porque era muy difícil y muy largo. Entonces encontré a Alison Gaibor. Alison Gaibor. Y después. No sabemos qué ejercicio está haciendo Alison. No puedo prender la cámara, dice. Oye, a ver, Daniela, no pudo, no te contestó la Alison. Se fue la Alison. ¿Qué hacemos? A Nicolás. Nicolás, ¿dónde estás? Entonces el deber era muy largo y le pedí ayuda a Alan. ¿Alan? Ahí está. Y cuando me pidió ayuda a mí, yo le dije que no podía, así que le dije a... Ah, Fernando. Que me ayude. Dale. Pues yo no puedo ayudarle, así que me encontré con Camilo. Dale, Camilo. 5, 4, 3, 2, 1. Profesor 2, estudiante 0. Vamos. Llega 3. Ya. Pero ya me entendieron la idea, ¿sí? Y si se dan cuenta, son las mismas excusas que ponen cuando se les mandaba deberes presenciales, ¿no es cierto? Ya se dan cuenta. Algo muy importante, jóvenes, dentro de esta actividad, que usted se ha de dar cuenta, ¿qué es? Que no es lo mismo, ¿sí? Cuando ustedes están reaccionando al estímulo visual, cuando solamente me siguen, ¿sí? O siguen el estímulo auditivo, ¿qué pasa? Se les hace más fácil. Pero al momento de qué, de que yo les puse a pensar en una historia, a seguir la narración, la mayoría de personas, David, por ejemplo, a cada rato yo, cambia de brazo, ya estaba hecho hueco acá, cambia de brazo. Y seguía golpeándose y seguía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí no nos concentramos bien. Hubo personas, desde luego, que cogieron y apenas hicieron el ejercicio, comenzaron a hacer las variantes, porque estaban más concentrados, más atentos. O es decir, tuvieron más facilidad para imaginar la historia. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, muy chévere la actividad con ustedes, ¿sí? Quedo con ustedes hasta ahí. La clase del día.